FANTASTIC SHOW PRESENTA Camila Cabello enamora a sus fans con este baile La cantante Camila Cabello parece estar en buen ánimo Y para salvarlo con todo lo alto Decidió hacer un baile en el baño de su casa Acompañado por un canto bien particular Y como si fuera poco Su atuendo no es que todos esperábamos Pues no tiene casi nada puesto Y es por eso que sus fanáticos han enloquecido rápidamente Pues ella sin duda alguna se lució como nunca El video del que te hablo cita lo siguiente Welcome to the adulthood everyone Como era esperarse Él siempre comentaron lo que ha sido a todos Y es por eso que uno de los comentarios Se hizo presente en el material audiovisual Entre ellos destacamos I never imagined I sharpened in Camila Now I can Is she also a HSM fan Why did I imagine the ball come coming off And all the work going into her mall O también reacciones en español como Me tienes enamorada Camila Saludos desde Ecuador Nadie se imaginaba observar a la cantante cubano estadounidense En estas fallas Fuera de un lugar cantando en un baño Pues sin duda alguna La artista dejó su personalidad alocada en las redes sociales Para que sus fans observen su lado más humano y alegre La famosa cantante y actriz Camila Cabello Compartió en la revista Vouch El método que ella considera que es la guía de la felicidad Y cómo alcanzar el éxito Y las metas que siguen a planear a lo largo de su vida Camila Cabello hace poco participó en la edición 73 preguntas Cuando llegó el tema de cómo lograr alcanzar el éxito a tan corta edad Ella respondió el método Que mejor ha funcionado para conseguirlo Al igual que la felicidad Tienes que pelear por ella Refiriéndose a la felicidad Pelear por nuestros sueños Solo tienes una vida Y eres responsable por tu felicidad Espesó así la cantante Para la cantante de Shanley's Esta mentalidad es lo que ha derivado a tener todo un éxito Y lo que se ha propuesto lo ha cumplido Y por eso desea que miles de personas en todo el mundo puedan leer este mensaje Y que lo empleen Para que así puedan lograr cosas que ella misma ha logrado Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós